Uno colabora, sobre todo en este caso que Ana ha logrado para su persona y sobre todo para el Partido Demócrata Progresista, posicionarse a nivel nacional muy bien a través de los dos años que le tocó ejercer como diputada nacional, que vale aclarar que ella ha completado un mandato, no es que la hayan incorporado tardíamente a la Cámara, sino que completó un mandato, por eso fueron solo dos años donde ella dejó muy alto el prestigio del Partido Demócrata Progresista con todas sus actuaciones y hoy está desempeñando un cargo a nivel nacional que, a ver si no me equivoco, es coordinadora del Comité de Trata de Personas, que no es poca cosa. Seguro, y un tema que la apasiona, Ana, es un tema tan difícil, tan álgido. Sí, así es, en realidad a mí me llevó mucho trabajo, en realidad decidirme por esta opción de continuar entonces trabajando, ahora desde otro lugar directamente, yo nunca ocupé cargos que no sean electivos, esta es la primera vez en mi vida en que acepto y en realidad pesaron algunas cosas en esta decisión. Primero, porque el Comité para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, tiene un título bastante largo, pero en realidad describe básicamente de qué se trata. En verdad, yo he venido trabajando en lo académico hace más de 20 años que investigo género y por el otro lado, en la actuación en la Cámara se puede seguir una serie de aportes que hemos hecho desde el Bloque Demócrata Progresista con relación a la temática hasta tal punto que en dos oportunidades fui invitada por el Parlamento Latinoamericano para exponer la Ley Modelo por parte de Argentina contra la Trata y Explotación con fines sexuales, de explotación sexual. Bueno, así que bueno, he tenido, digamos para mí ha sido una decisión difícil porque significa una gran responsabilidad, un gran desafío, pero la verdad es que hoy, como le comentaba fuera de micrófono, bueno, creo que una parte del trabajo y una parte importante para mí se ha cumplido en estos casi siete meses. Vamos a la raíz, cuando hablamos de trata y explotación de personas estamos hablando del tráfico de personas para explotarlas sexualmente y comercialmente o hay otras aristas? Bien, lo que distingue a la trata de la explotación es el traslado, o sea, es un delito que significa un proceso, el ofrecimiento o captación, el traslado, la acogida o recepción con la finalidad de explotarla sexualmente o laboralmente. Entonces, ese traslado distingue a la trata, ¿por qué? Porque a la víctima se la, digamos, se la saca de su lugar de origen con lo cual se cortan sus vínculos familiares, económicos, institucionales, sociales, es la mayor violencia de género y es la mayor violencia de género porque tengo que explicar que este es un delito de mercado. ¿Qué significa un delito de mercado? Un delito de mercado significa que da ganancias, que tiene una lógica de mercado, es decir, que tiene roles, que tiene dinámicas, que tiene regularidades y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es primero uno de los tres grandes negocios del mundo. Si no es el segundo, es el tercero, detrás de tráfico ilegal de armas y de narcotráfico, pero nunca es el cuarto. Ahora bien, aquí lo que se intercambia, lo que se negocia, lo que da ganancias, no es un ladrillo de cocaína o un arma que nace legal y termina ilegal. Es una persona. Es una persona. Por eso es un delito gravísimo el de mayor violencia de género contra la libertad, la integridad, la dignidad, es decir, contra aquello que es un ser humano. ¿Nuestra ley es modelo? Nuestra ley es buena en la región, nuestra legislación es buena. Yo diría que, bueno más, digamos, tirando a muy bueno a partir del 2012, hay que decirlo también aquí en Argentina, el caso Marita Verón, es el caso que puso, que hizo que la sociedad civil pusiera la problemática en la agenda política. Estamos hablando, perdón, Marita Verón, joven mujer, tucumana ella, madre de un hijo, que cuando estaba esperando el colectivo, la secuestraron con fines presuntamente sexuales, o ya comprobados, no presuntamente. Exacto. O sea, el caso de Marita Verón puso en la agenda de la política, pero lo puso la sociedad civil a la problemática allí. El caso de Marita Verón es un caso símbolo, pero no es el caso típico. En Argentina el secuestro prácticamente ni siquiera alcanza para ser la excepción. En Argentina la captación por engaño, la oferta de un empleo mejor, de poder tener una vivienda, de poder salir, porque hay que decirlo con todas las letras, quien es víctima de trata y explotación sexual o laboral, parte de una vulnerabilidad previa. Lo que hace la trata y la explotación es exponenciar esa vulnerabilidad. Yo le hago múltiples preguntas porque uno quiere tratar de entender la problemática. Cuando uno habla de que hay organizaciones mafiosas, criminales, que se dedican a tomar una persona, esa persona que toma, esa mujer que toma, puede ser vulnerable dentro de la marginalidad, o puede ser una persona que no tenga vulnerabilidad y a la fuerza la llevan a explotarla sexualmente. A ver, como dije antes, el caso Marita Verón es el caso símbolo, pero no es el caso típico. Bien. En general se trata de personas con un grado de vulnerabilidad, ya sea socioeconómico, educativo, cultural. Es la regla. Es la regularidad. Bien, bien. La regularidad en el caso de explotación sexual, el 99% de los casos son mujeres y niñas. En el caso de explotación y trata laboral son más los varones. Ahora bien, si vamos a estos hechos que usted me dice, ¿podría pasarle a alguien de, no me gusta hablar de clases, pero de clase media? ¿Podría pasarle? Sí, ha pasado. Ha pasado porque, digamos, yo dije, el nivel educativo, el nivel cultural, el nivel socioeconómico son claves para, digamos, tener herramientas y darse cuenta del engaño. Pero en el caso de chicas de clase media, hemos escuchado no hace mucho tiempo que con la promesa, hacen un casting y con la promesa de que van a ser modelos en Italia, son llevadas a Italia, han sido llevadas a Italia y explotadas sexualmente. Pero esa sería la vía, le diría, de excepción. La regularidad para nada es esa. ¿Mayormente de dónde toman chicas? A ver. ¿De qué provincias? Bien. A ver, el Plan Nacional de Rescate, que es una de las cuestiones, usted me decía cómo estamos en términos de ley. En términos de legislación, nosotros estamos bien o bien más. ¿Qué es lo que no nos creen en el extranjero? Que las apliquemos a las leyes. Pero eso es bastante general para con Argentina. Sin embargo, el hecho de que haya Argentina por primera vez dictado un plan nacional que se sabía en ese momento que se estaba elaborando, que tengamos organizaciones civiles integrando un consejo federal, me parece que ha sido argumentos importantes para ser clasificada Argentina tier one, que quiere decir nivel uno. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que tiene las herramientas legales y de persecución adecuadas como para perseguir y sancionar eficazmente esta problemática. Entonces, ese Plan Nacional de Rescate, a lo largo de su existencia, desde el 2009, ha rescatado más de 12.000 víctimas en Argentina. En la región es un número importantísimo. Nos miran como diciendo que eficaces. Sin embargo, como yo le decía fuera del micrófono, no hay ningún número bueno en esta problemática. Son 12.000 víctimas que han sido rescatadas. Es que suerte. Cuantas más sean rescatadas, mejor. Pero también es una dimensión del problema. ¿No es cierto? Yo le decía, eso es, creo yo, más que la propia ciudad de San Carlos. ¿No es cierto? Completa. Entonces, en este sentido hay que decir las cosas como son. Si el explotador es, siempre entre el explotador y el explotado se da una relación de nacionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si el explotador es argentino, los explotados o explotadas son argentinas. Y si es extranjero, son extranjeros los explotados. Básicamente, nosotros en Argentina tenemos, no somos país de captación para, ¿se entiende? Nuestras rutas habituales de trata de personas con fines de explotación sexual son las habituales Paraguay, algo de Perú y la histórica República Dominicana. Es histórica. ¿No es cierto? Todos sabemos y todos conocemos el caso de Alica Quina. ¿No es cierto? Que ella es una víctima argentina, la única víctima que le ha ganado un juicio al Estado, en este caso, a la municipalidad de Ushuaia, por permitir la existencia de un prostíbulo, por más que no se llaman prostíbulos, se llaman whiskería, qué sé yo. ¿No es cierto? Es la primera víctima que en Argentina le ha ganado un juicio al Estado. Pero República Dominicana es histórica la línea con Argentina. De provincia a provincia, del norte para el sur, del norte hacia Santa Fe, la trata laboral está circunscrita en el caso textil al sur de la ciudad de Cava y al primer cordón bonaerense y fundamentalmente son extranjeros y de nacionalidad boliviana. Bueno, acá tenemos un caso con un juicio ya elaborado y condenatorio en perjuicio de un ciudadano boliviano que vivía acá. Básicamente, o sea, si usted se fija en el número de sentencias y en la cantidad de condenados, siempre en laboral van a ser más los extranjeros que los argentinos. Siempre. ¿Está? Incluso en el caso de víctimas de explotación sexual, también nos da más víctimas de nacionalidad extranjera que argentinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!